... Durante la undécima versión de Expomin, la industria minera argentina también dijo presente. Durante las cinco jornadas mostraron lo mejor de la minería trasandina, donde contaron con 160 productores mineros, empresas prestadoras de servicios, profesionales independientes y autoridades de los gobiernos provinciales de Argentina. Entre ellos asistió Argentina Mining, que es una firma de marketing y eventos enfocada en el mercado minero argentino. Su objetivo es vincular a la comunidad minera del país y establecer un ámbito de promoción de la actividad en el mundo, generando a su vez oportunidades de negocios. En Expomin 2010, Argentina Mining promocionó la próxima edición de la Convención Internacional sobre Oportunidades de Negocio de Exploración, Geología y Minería, exhibición que se realizará desde el 31 de agosto al 2 de septiembre de 2010 en la provincia de San Juan. Bueno, el perfil de nuestra exhibición, de nuestra convención, es bastante enfocado, ya que tenemos un programa de conferencias de muy alto nivel y, bueno, asisten en su mayoría ejecutivos de las principales mineras trabajando en Argentina. Y, bueno, contamos con una exhibición comercial de más de 120 stands de proveedores que brindan servicios y productos a la minería en el país, en Argentina. Además, se destacó el inicio de la construcción del proyecto Pascualama, el primer emprendimiento binacional del mundo, a realizarse en el marco del Tratado de Integración Minero-Chileno-Argentino, inversión que supera los 3.000 millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.